El madridismo ha tenido un emotivo momento en esta jornada de viernes protagonizado en la liga árabe. Cristiano Ronaldo enfrentaba a Nacho Fernández. Los ex Real Madrid se reencuentra después de muchos años de haber compartido vestuario en el Santiago Bernabéu. Cristiano y Nacho se saludaban amistosamente desde el túnel de vestuario. Los ex compañeros fueron los capitanes de su equipo por lo que además del saludo en cancha también lo hicieron antes del sorteo del campo. Un emotivo reencuentro que llena de recuerdos y de emoción al madridismo en esta jornada quien además pudo presenciar el post de Nacho Fernández en Instagram dedicando unas palabras a Cristiano. Durante mi carrera vivimos lo mejor del fútbol juntos y ahora tenerte enfrente siempre es una motivación. Un día muy especial, suerte en todo Cristiano, un ejemplo mundial. A la publicación de Nacho en Instagram se unió Vinicius Jr. quien comentaba unos emojis de corazón en los ojos. Emociones fuertes en esta jornada para el madridismo con sus ex estrellas. Pero el reencuentro con Nacho sería lo mejor que le pasaría a CR7 en esta jornada quien a pesar de marcar un nuevo gol no pudo evitar la derrota de su equipo. Julián Andrés Quiñones y Pierre-Emery Gaobameyang marcaron los goles del equipo visitante y déjala al nacer muy complicado en sus aspiraciones por pelear el título. Al parecer según como van las cosas todo apunta a otro año en blanco en cuanto a títulos para Cristiano Ronaldo.